En pequeños pueblos, en la gran ciudad, en los verdes campos, cordillera y mar, también en el norte, en el centro y sur, a donde tú vayas, ahí está Jesús. ¿Dónde está Jesús? Aquí, aquí, donde está mi Dios, aquí, aquí, donde está mi Rey, aquí, aquí, en mi corazón. ¿Dónde está Jesús? Aquí, aquí, donde está mi Dios, aquí, aquí, donde está mi Rey, aquí, aquí, en mi corazón. ¡Vamos! ¡Eso! ¡Cristo vive! Vamos a decir una vez más. En pequeños pueblos, en la gran ciudad, en los verdes campos, cordillera y mar, también en el norte, en el centro y sur, a donde tú vayas, ahí está Jesús. Ahora, ¿dónde está Jesús? ¿Dónde está mi Dios? ¿Dónde está mi Rey? ¡En mi corazón! ¿Dónde está Jesús? Aquí, aquí, donde está mi Rey, aquí, aquí, donde está mi Dios, aquí, aquí, en mi corazón. ¡Vamos! ¡Eso! Ahora lo vamos a decir todos juntos, ¿ah? ¿Dónde está Jesús? ¡Tiene que decirlo fuerte! ¡Eso! Ahora, ¿vay? ¿Dónde está Jesús? ¡Dónde está mi Rey! ¡Dónde está mi Dios! ¡Dónde está mi Rey! ¡En mi corazón! ¡Ahora! ¡Dónde está Jesús! ¡Dónde está Jesús! ¡Dónde está mi Dios! ¡Dónde está mi Rey! ¡En mi corazón! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Cuántos trajeron un grito! ¡Muchas gracias! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva Cristo! ¡Aleluya!